Cruzaron fronteras, atravesaron desiertos, han contado su historia a todo el mundo y aún así nadie los conocía. Él llegó a ser masajista profesional y este, dos ciudades se disputan su origen. En Coahuila dicen que nació en el DF y en el DF dicen que nació en Coahuila. Ellos son Alex y Polo, aunque no lo parezcan, no son cualquier cosa. ¿Y sabe por qué? ¡Porque son mexicanos! Conviva con ellos en Desiertos Ritmos a partir del 21 de abril a las 10 de la mañana por TV Azteca América, canal 41 y 58 por Cox Cable. Gracias a los patrocinadores.